Recuerda que en Oriflame tenemos buen fin hasta el 16 de noviembre y que esta primera semana te puedes llevar estos 6 perfumes por solo $699 pesos. Además, todos los sets de Novage están rebajados $300 pesos extra al 40% que tú y yo tenemos de socios por comprar un set de Novage. Y por $299 pesos te puedes llevar esta preciosísima bolsa. Puedes comprar hasta dos. Es una colección imperdible. Para ti o para regalar o incluso para vender. Y para todos aquellos socios que dejaron de comprar en el catálogo 12, tenemos este imperdible. Si regresan comprando 50 puntos se pueden llevar completamente gratis el set Love Nature con estos 4 productos biodegradables de los preferidos de Oriflame. Pero si quieres regresar con todo y eres de los que dejaron de comprar desde catálogo 12, observa esto, te trataremos como nuevo si haces 100 puntos en este catálogo y entras al programa de bienvenida en donde vas a poder obtener los primeros 4 catálogos de vida hasta $8,000 pesos en producto. Si eres de los que hiciste 100 puntos el catálogo pasado, recuerda volver a hacer tus 100 puntos para que te lleves esta hermosa bocina por $99 pesos. Y si haces tus 100 puntos en este catálogo y repites 100 puntos en el catálogo que sigue, te puedes llevar esta hermosa licuadora portátil por solo $99 pesos. Todos los socios nuevos que hagan 100 puntos por primera vez podrán ingresar al programa de bienvenida y este es el primero que ves aquí. Es el set completo de Milk & Honey completamente gratis. Si tú eres de los que había dejado de comprar desde catálogo 12 y decides hacer 100 puntos, entonces también entras al programa de bienvenida y este es tu primer set de bienvenida. Tanto el nuevo como la persona que había dejado de comprar desde catálogo 12 si entran a este programa de bienvenida con sus 100 puntos, entonces en sus siguientes 3 catálogos podrán adquirir cualquiera de estos 9 sets completamente gratis solo por mantener su consumo de 100 puntos. En resumen, todos los nuevos invitados de catálogo 16 se llevan su kit de inicio que es la cajita con las muestras de perfumes y la crema de árnica para manos. Pero si hacen 100 puntos se pueden llevar el set Milk & Honey completamente gratis y hasta el 16 de noviembre entran a las ofertas del Buen Fin. Y por supuesto, si hacen 100 puntos en el catálogo que sigue, además de seguir con su programa de bienvenida, se podrán llevar la licuadora por 99 pesos. Y aquellos que se reactiven en este catálogo, recuerden, por hacer 50 puntos se llevan el set Love Nature completamente gratis, pero si deciden volver con todo y en vez de hacer 50 hacen 100 puntos, entonces en vez del set Love Nature se llevan el programa de bienvenida, se llevan primero el set Milk & Honey, entran a las ofertas del Buen Fin y por supuesto si vuelven a hacer 100 puntos el siguiente catálogo se llevan también la licuadora. Recuerda que tú ya compras estas cosas, solo que comprar en Oriflame...